¡Suscríbete! Malgasta saliva, Jodie. ¡Es que no es justo! ¿Por qué todos los demás pueden ir y yo no? Me paso la semana haciendo todo lo que me pides y nunca me puedo divertir. Por enésima vez, no eres como los demás y hay normas. Yo no pedí ser distinta. Solo quiero salir un rato, hacer amigos y ser como otras chicas de mi edad. Nunca serás como ellas. Mejor que te acostumbres. Buenas noches. Estaré aquí al lado. Llama si me necesitas. No, gracias. No, gracias. No, no, no. ¡Para ya, Jodie! Esto no te va a servir de nada. ¡Estás castigada! ¡Y punto! ¡Basta! Así no vas a conseguir nada. ¡Halo Aiden! ¡No les importa una mierda que destrocemos esta maldita habitación! Si esto no funciona, habrá que pensar otra cosa. Sí. Sí, ya está más tranquila. Ha puesto el apartamento manga por hombro. Pero se ha acalmado. ¿Vale? Sí, hasta mañana. ¡No! 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 Lo siento mucho, Cole. Me odio por hacerte esto. Pero me entiendes, ¿no? Es que... necesito salir de aquí. Sí, lo sé. Ya es tarde para volverse atrás. Seré tonta. Estúpida. Por aquí no es. Por aquí no es. Cerrada. Cómo no. Cómo no. Cómo no. Cómo no. Cómo no. Cómo no. ¡Hombre, Cole! ¿Jody? Un poco tarde para salir, ¿no? Bueno. Es idea de Nathan. Una especie de... sesión nocturna de entrenamiento. Se ve que le faltan horas en el día para sus experimentos. Pues qué raro, porque acabo de hablar con el profesor Dawkins y... Sí, claro, me acaba de llamar. Y, eh... No sé, habrá tenido alguna revelación repentina o algo así. Y... Pues eso quiere que haga un experimento nuevo. La verdad... La verdad no lo sé. Bueno, ya sabes cómo son estos científicos. No paran nunca. ¿Qué pasa, Cole? ¿Te ha comido la lengua el gato? ¿Eh? Hoy no tiene muchas ganas de hablar. Me parece que... se ha muerto su abuela... o algo así. Se ha... quedado afónico. Me parece que es un... un virus o... o algo así. Sí. Ya es... ya es más de... ya es más de lo que le he sacado yo en todo el día. Así que... espero que no sea contagioso. Creo que deberías guardar reposo. Es más seguro para todos. Bueno. Adiós. Tira. Bueno. Por lo menos no hay que buscar el coche de Cole. Esto está lleno de cámaras. Hay que irse cuanto antes. Ahora sube al coche. Ji. Arranca. Mierda. Aquí me van a ver. Mierda. No ha sido una fuga de película. Pero me vale. Vámonos, Aiden. Procura a la atención. Elo pero no hay que hacerla. No ha sido la importancia de hacerla. No tantas llamadas. No hay otra mía. No tantas llamadas. ¡No tantas llamadas! Aiden deBEVE